Vamos a echar un vistacito. Maintainer el refugio debe ser un gran trabajo. Como difícil como es Lenny, espero que tenga alguna ayuda cuando necesite. Esto debe ser el piano que Danna jugó en la noche en la que encontré a Leon, la noche en la que Lenny me dijo. ¿Vale? ¿En inglés? En realidad, americano. Oh, a ver como te has llegado tan lejos, entonces. Además, es siempre mejor estar en buena compañía. Desde la Bélgica, mismo, en una jornada de descanso. ¿En la jornada? ¿No sabías? Ellos cerraron los puestos de los puestos. Es el camino que se llamen los puestos. Entonces, eso es lo que todo el ruido es sobre. Todo lo que se trata de la mudanza climática. Sí, lo que se trata de la mudanza climática. De lo que se trata de la mudanza climática, ¿no? Se le dio el camino tan peligroso para subir, y se resulta en una descubrimencia morbida. Oh? Los puestos de luchadores de resistencia. Quedados quienes se han matado mientras llevaban los puestos a la supedalacia. Estaban deslizados. ¿Luchadores de resistencia? ¿Luchas desde la Segunda Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial? Ah, eso es lo que los puestos dicen. ¿Es eso lo que la tenta es para? Es una temporada chapel de resta que la rescue team hizo mientras esperando por los bodies que se levanten fuera. I see. Creo que no hay razón de despedir el Departado, incluso después de todos estos años. Solo espero que todo este interés de interés de excavaciones pone un endo en los rumores de que un personaje extraño hauntes el silburspiegel. Sin embargo, puedes ser seguros, mientras que la vieja vieja se apetece, este lugar se convertirá por esos turistas infernales. Hago un segundo que es que me están sacando de quince los perros. ¿Qué? Gracias. 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 A ver si... Ya me dejan, ¿no? A ver... Ehh... El paso del diablo... ¿Puedes decirme sobre este pas de Devil's Pass? Oh, está en el lado del circo, mirando por la terras. Como puedes imaginar, es llamado el pas de Devil's Pass porque es extremadamente peligroso. Más de todo, por el riesgo de avalanche. Solo un alpinista de seasoned. Como un alpinista profesional, lo que me encanta de esto es saber que estoy subiendo en los truques de corajos climbers de la época de la época de la época. Hay una verdadera historia sobre esto. Por ejemplo, la resistencia de los enemigos usaron durante la guerra para smuggle los vaguerons y otras víctimas de la brown shadow en la ciudad de Switzerland. Sincronización Some even say that the mysterious cries you can hear on some nights Are the creature calling for a mate In other words, the usual twaddle you normally get in remote or uncharted places Like the high mountain or the deep sea Twaddle pass down from generation to generation Through sheer ignorance Surely from what I read on the way here The cries could come from an animal native to the area, couldn't they? That is my thinking exactly No doubt to bear with something caught in his throat It happens, you know Probably scared the tourists one evening or Maybe it was young monsters What about those frozen bodies they discovered at the foot of Devil's Pass? Well, uh Due to climate change, the snow line has receded Revealing the bodies trapped in the ice since the Second World War Most probably resistance fighters and exiles Trying to flee the fascist occupiers and reach Switzerland by the pass I imagine they got caught in an avalanche Poor wretches have been imprisoned ever since Until today That is why the authorities have blocked access to the pass So they can take the bodies out Identify them And give them a proper burial Right Thanks for cluing me in Anyway I better get back to what I was doing You are welcome, Fraulein I'm insisting on why they call me Fraulein I don't understand anything In the end, it will be a way to talk about them A stove mecanical Stove Seen better days Hmph Another object with the look of the Varlberg workshop Lenny's father must have made this stair lift To help her get up and down the stairs Must have taken him many hours It's touching when you think about it A novela A novela Sí, ¿el libro? El cuerpo no le sienta muy bien a la señora. I wonder how many people stop at the Refuge these days? el rincón de la lectura el violín no sé es por aquí no, no me deja voy a intentar entrar el fondo y luego a otro lado mmm, es caldo aquí es un poco parece que hay una habitación alguien ha estado fumando un cliente, tal vez a menos Lenny le gusta a la fumar ahí pero ¿quién podría dejarla abierta? ¿una pequeña? cuando iba a espiar a a Dana y al otro entonces esa es la pintura que Dana dijo a los padres de Lenny comprarla, no malo y similar en estilo a mi pintura wonder what the others were like this must be Lenny's room not sure I'm a laugh keep your servant also from willful sins may they not rule over me then I will be blameless innocent of great transgression sweet reserva también en sus sirvos la soberbia que no se enseñoren de mí entonces seré íntegra y seré limpia de gran rebelión un recorte de periódico el atletico el atletico local león govati consiguió sorprendentemente el oro de la bomba masculina de los Juegos Olímpicos limpiando de Edgar Machis Parten Kircheng en el pasado sábado tras el estré típico para fracaso de dos de los favoritos el noruego Iván Bayangluck se hizo con la plata 0.34 segundos por detrás el alemán Rudi Kahn se alzó con la de bronce después de que se derrumba su compatriota Frank Nuh y más tarde el noruego Persson Kobatis de 21 años se convirtió así en el primer esquiador de Wagen en ganar una medalla olímpica superando el récord nacional establecido por Hans Garman de 1932 en Leitz-Lazir esto lo que lo significa todo para mí llevo toda la vida entrenado para este momento dijo el escondecido Kia de montaña de Wagen conseguí una medalla de bronce de Lake Placid en 1932 pero siempre he señalado con la de oro ahora ese sueño se ha hecho realidad y estoy en la nube Kobatis sigue los pasos de Max Schaffer ya que la segunda persona de su país consigue un oro en el lagón maculino de las olimpiadas hostia están hablando del deporte de esta gente cuando esquiaba que se parece esta serie se termina en 2002 tres años cuando empecé mi viaje con Oscar y Hans el tren esta serie se termina en 2002 tres años cuando empecé mi viaje con Oscar y Hans el tren o sea hace tres años cuando empezó a viajar con Oscar en el tren por el hecho de la fábrica de Hans Boralberg esto esta tía dejó su historia aquí o sea en el refugio hostia y esto todas estas fotos van hasta los 80 hasta los 80 incluyendo mi date de nacimiento oh eh eh hay algo aquí ah ok parece que sí y aquí no hay fotos de la ocupación de Vaggen por la sombra creo que eso corresponde a cuando Lenny y su padre tuvo que dejar el refugio estos datan de antes de la guerra hay incluso una de la sombra cuando Dana trabajó en el refugio no hay nada ¿no es? ok un tiro que fuerte pues no he conseguido nada que me interese de esta mujer y allá y allá al fondo parece que no va a haber nada no sé que me interese ¿Qué es eso? ¿Está bien con los crámenes? ¿Está bien con los crámenes? ¿Qué es esto? ¿Qué era haciendo? ¿Qué cojones? ¿Y no funciona? A ver un resto de secreto Una escalera secreta A ver qué hay en el desvato Mira, ¿esto qué es? una bobina bien esa bobina, ¿qué es lo que tengo que hacer con ella? ¿qué se supone? ¿que tengo que ver una película con eso o algo? esto de allí espera, te voy a buscar aquí mira, documento de fábrica de Boralberg querido Herr Gustav Renner en respuesta a la carta del 3 de agosto nos complace anunciarles que la factoría de Boralberg o sea, la fábrica Boralberg sería un honor ayudarla a ayudar a su hija Leni tras las circunstancias trágicas que resultaron en su incapacidad al igual que yo, mi padre y mi hermano Hans habrían mirado su coraje y su abnegación durante los duros años que ha terminado arrepiento en la vieja Europa yo estoy orgullosa por partida doble de que Leni sea la hija de una de nuestros antiguos empleados con más talento es por esto que la factoría de Boralberg o sea, la fábrica de Boralberg ha decidido responder favorablemente a su solicitud adjunto a los planos de construcción que le permitirían adaptar todo el refugio de la montaña de discapacidad de Leni Ana Boralberg esa es la hermana de Hans Boralberg boceto de montaña de una lista de materiales para construir diversos mecanismos destinados a adaptar de buido y la discapacidad de de Moser Leni pero esta es la silla que está utilizando la cinta pero esta es la silla que está utilizando la irgendwie esa es sana Boralberg ... esquina? no creo no... No quiero romper mi cabello, muchas gracias. No, hombre. No quiero romper mi cabello. Esto sí que no tengo ni idea. Son como coordinar las manchas o algo para que tengan algo que ver con la caja o algo así. No quiero romper mi cabello. ¿Y ahora qué? Ya he puesto ahí. Mira, esto parece igual. Mira, le sigue el juego aquí, ¿no? Puede ser. Espérate. Así. Ahora. Se ha abierto una llave. Un cerrojo. ¿Y esto qué mierda es, tío? Hola, Tomás. No es un juego de acertijos. Es Siberia. Es el juego de aventura gráfica. Ahora mismo estoy en una especie de acertijo. En la que tengo que averiguar cómo abrir este cofre de mecanismos, tío. Creo que me parece que tengo que dibujar como láminas o algo así. Mira, esto coincide. ¿Y ahora qué? ¿Números? ¡No me jodas! Números, chaval. No sé, hay tres combinaciones. Podemos probar con... No sé, hay 992 combinaciones. Es que yo qué sé. Y... De todas formas... Click no hace, ¿no? O sea, simplemente... Voy a intentar abrir esta de aquí. A ver. Porque ese yo lo he abierto. A ver si también tiene... A ver. En los alrededores. Sí, he visto un 8 ahí, pero... Ya no sé más. Esto tengo que formar también como una especie de lámina, ¿no? O sea... Ahora sí... Y este aquí... Esta ya no sé si es aquí o aquí. Esta... Creo que es aquí. No, esta es aquí. Esta coincide aquí. Creo. No sé. Pues... No sé. A mí me parece, Thomas, que es... Como la otra. ¿No? La otra Había que formar Este ya no se puede acceder Ya está desbloqueado Si veis de aquí Había que formar como una lámina de una montaña Y tendría que formarla con estas ruedas Y así se ha abierto esa llave Yo creo que es más o menos igual Pero con esto este rojo Formar este Para que tenga sentido el puzzle este Para que tenga sentido esa imagen Esta es aquí seguro Porque aquí no tiene sentido Pero para abajo no se puede llevar para abajo Esta es aquí Esta no la tengo Claro si es aquí o aquí Y esto tampoco da todo claro Esta Esta aquí no encaja ¿no? Esto tiene que ser aquí Así Y esta Así Está aquí El problema es estas dos No quiere o no sé No hay ningún botón en el que pueda pulsar Pero se bloquea solo Pero es que no tiene sentido Si yo hago así Venga a probar A ver pongo las dos aquí ¿No? Y ahora sí Y ahora sí Aquí 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 no Esto es aquí porque claro Tiene el mismo dibujo Y este Aquí no tiene sentido Tiene que ser aquí Y este hace juego con esto Esto de aquí Hace juego aquí Para arriba No hay ningún botón aquí Porque no te da sentido ¿No? ¿O qué? Yo creo que sí Es que la cosa es que A ver Voy a fijarme bien Que tiene como forma ¿No? Puede ser que sea aquí Y este Esta es la falsa Tío Porque mira Esta tiene como Este dibujo así Por aquí Pero luego Si lo pongo aquí Parece como que Tiene este dibujo Por aquí También Que coordina también Y esto trae Ah no Pero sí Es igual Es igual ¿No? Mira Es igual esto ¿No? A esto Puede ser que sea Es ahí ¿Y entonces la cosa? ¿Y entonces la cosa? Que puedo probar combinaciones ¿Sabes? Pero no me cuadra Que Una imagen Tenga Eso y luego Probamos combinaciones ¿Tú qué dices? Toma ¿Tú qué dices? En plan Por ejemplo esta aquí Y todas iguales Después quito una Después quito otra Y así ¿Qué dices? ¿Puedo probar? ¿Qué dices? Cuando no se hago Siempre hago eso Tardo más Pero lo averiguo Eso es extraño Vale, ya voy a hacer eso, las combinaciones, va Eh, todas fuera, vale Vamos a ver si esta es fuera Y ahora esta dentro Nada, vale Esta dentro Nada Esta dentro Nada Vale Ahora meto esta Esta dentro Nada Vale Ahora No esta así Algo así Esta difícil, eh Vale Vale Meto esta No Meto esta Nada Vale Ahora Con estas dos metidas Saco esta Ahora Era así, tío Sabía que esta era para dentro Lo sabía Y sabía que esta era aquí Pero la duda era esta ¿Y esta aquí? What the fuck Que es imposible Pero si no coincide Esta vale Esta puede coincidir Vale Ahí Ahí Tienes la razón Esta Tienes la razón Esta también Esta también Pero es que esta no coincide Macho Es que es tremendo Y esta igual Como para probar Venga Vale Ahora A ponerlo Así Genial Ahora Se muestra la vista De la tercera Vale Vale Encuentra los códigos Del baúl Que pone Encuentra o abre Encuentra Pues vamos a observar A ver si hay algo Por algún lado Que muestre Estos códigos Porque son Seis códigos Tres por un lado Y tres por otro A ver Sabemos que En algún lado Vale Sabemos que En algún lado Hay un 8 ¿Dónde Dónde La has puesto? Aquí creo ¿No? A ver Si mira Aquí Aquí pone un 8 Pero yo no sé Si el 8 Es aquí O en los otros lados Pero bueno Aquí ya no hay Código ninguno Desde la terraza Que pruebe A mirar Desde la terraza ¿Puedo mirar Desde la terraza? No creo No A ver Voy a hacerte caso Pero yo le veo Una tontería No puedo ni Abrir Espérate Voy a preguntarle A la A la Persona Que hay aquí abajo Bueno Hay un tío Y luego hay otra tía De fuera Si te encuentras ¿Qué es lo que pasa, Fraulein? Estaba que se despegue. ¿Qué es lo que pasa con Junta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Junta? ¿No sabía que no sabía la combinación, ¿de acuerdo? Te decía antes que no lo sabía. ¿Qué es lo que pasa con Junta? ¿Qué es lo que pasa con Junta? ¿De dónde viene el cofre en el cofre? En realidad, su padre lo hizo él mismo durante las horas horas de venta. Quisiera algo más elegante y solidario que el viejo cofre de la cofre de la cofre donde llevó los cofres. Así que se hizo la cofre en el cofre, gracias a las técnicas que aprendió cuando trabajó en la fabricación de Vorolberg en Valadilén. ¿Valadilén en Francia? Eso es lo que. La precio que Junta paid era equivalente a un mes de cofre. El dinero es bien gastado, porque se construyó como una fortaleza de montaña. ¿Cómo se conociste a Leoncobarty? ¿Por qué le preguntaste? ¿Estás de la policía o algo? No. Solo pensaba que era el que había visto en el recuerdo. ¿No? Fraulein, cuando dije que podías mirar en las habitaciones, no incluía mi habitación. Pero sí, como dije antes, él era un cliente regular incluso antes de la episodio con Dana. Para mí, él era como un maravilloso. ¿Qué joel chico no podría ser bóldo por un joven, alpinista, y, a lo mejor, un medallista? ¿Puedes decirme sobre el medal de resistencia con tu nombre? ¿Puedes decirme sobre el medallista? ¡Pah! ¡Sí, sí, yo estaba en la medalla! No habrá un medal de hermanas, nada pero 10 de margen. Ves, hay a los que recibieron los medalos, y a los que fueron muertos. Y además, ellos no van a darme las piernas, ¿no? No, pero ellos demostraron que has jugado parte en la liberación de su país. Pfff, mierda. No hay nada pero recuerdos malos. Me gustaría no hablar sobre eso. Voy a ir entonces. ¿Se puede bajar? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? El paso del diablo, él está hablando acerca de un camino que vio en la lámina y en las propias vistas. Debido a que el paso del diablo, él está hablando acerca de un camino que vio en la lámina y en las propias vistas. Debido a un reciente descubrimiento, el pie del camino conocido como Paso del Diablo se ha producido a cerrar dicho camino para facilitar el trabajo de excavación. Para evitar cualquier riesgo de accidente y garantizar la seguridad pública, queda también desprevido el acceso al Paso del Diablo hasta nuevos avisos. Órdenos gestuales para una acción a la montaña, servicios de seguridad, un teléfono de contacto... Y ya está. Bueno... Pues no tenemos mucho más que hacer aquí. Tenemos que averiguar esa combinación de alguna forma. Vamos a ir a poner el telescopio, a ver qué es lo que nos encontramos. Bueno... Bueno... ¿Vale dónde se va? Vamos a ver cómo es lo que nos encontramos. Y ya está, vamos a ver cómo es lo que nos encontramos. ¿Vale dónde se va? Vaya cómo era el botón. Vaya cuál era lejiro, es un golpear el botón. ¿Vo a ver cómo es lo que nos daría en la ubicación del momento? Ahora, vamos a ver. No se va a poner la ubicación,gh. Más. No, 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 no. No, 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 no. La parte izquierda de la montaña esta sea una combinación de tres. Pone aquí noventa, mira, por ejemplo, noventa. Y esta parte sesenta. Sesenta, sesenta y cinco. Pero luego le doy otra vez y sale noventa. A ver, le doy a la derecha, a ver. ¿Por qué se mueve eso? Es como una lupa, ¿no? Vale, esa parte sesenta y cinco. Y luego, ah, que es para aumentar... Hacia donde yo le dirija. Vale, 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 vale. Entonces eso es lo que llaman el pas de la de los demonios. Pero son tres números. Ahí no, 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 son tres, no, 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 bueno, puede ser ciento cinco y ciento diez, pero no, no creo. Vamos a apuntar diferentes, espérate. Sesenta y cinco, sesenta, pero voy a apuntar números, a ver. ¿Qué puede ser? Por lo de la lámina. Doscientos sesenta y cinco, ciento cinco, ciento diez. Porque noventa en sí no es. Estamos haciendo una fotito, ya que estoy. Sí. Mira, ciento ocho, eh. Ciento ocho. Vale. Nada más abajo. Los cuerpos de los espéramos de la resistencia que mencionó el alpinista deben estar dentro. Iblia. 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 Pero el creepo es simplemente pensando en eso. Esa es la fabulosa Zilberspiegel. Oh, esperaba que tuviera tiempo para verlo cambiar de color. Cero setenta y dos. Cero setenta y dos puede ser. A ver. Seguimos. Y esta zona ya la tengo, creo. Ya he sacado una foto de esa. Ahí esta. A ver. Y ya no hay más, no? Vale. Vamos arriba, a ver, a ver, vamos a probar. He sacado varias fotos de diferentes grados. Vamos a probar los grados de la lámina. Como dice que son parecidos a lo que se ve ahí fuera. Vamos a probar. Venga. A ver. Vale, tenemos. Ciento ocho. Esta parte de aquí abajo. Era... Ah, de las zonas que falta. La de la alpinista, no? Puede ser. Y la otra. Puede ser que sea. Esta parte, no, o esta. No, esa no puede ser. Esta puede ser una. Es ciento veintisiete. A ver. Bueno. Aquí. No! A ver. Vamos a probar por sesenta y tres. Es que no puede ser 108 Pero bueno, ahora 63 ¿No? ¿No quiere? A ver, 108 ¿No? ¿No quiere? ¿Puede ser esto el paso del diablo? Es decir Esto de aquí Esto es 108 Vale Vale Y ahora esto de aquí Vale, desde la terraza, claro Entonces esto de aquí La parte de la izquierda Puede ser esta, 72 ¡Olé! ¡Toma! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No hay razón! ¡Y tomas también! ¡Des la terraza! ¡Muy bien! ¡Que eres un héroe, tío! No doubt Yunta must have written this Summer, 1937 The year Dana worked here Let's see I filled my last diary last night Ordered another one But still waiting for supplies To be delivered to the refuge Using an old envelope in the meantime Today invited Dana for a chat After her shift No, we are again